Hola, en este episodio te mostraremos cómo preparar unas hermosas tostadas francesas para el desayuno. Este plato tradicional europeo también se conoce como tostadas Windsor, tostadas gitanas o torrijas y consiste en remojar rebanadas delgadas de pan en una mezcla de leche, huevos, azúcar y vainilla para luego sofreírlas en mantequilla hasta que doren por ambos lados. Puedes utilizar cualquier tipo de pan que tengas a mano, fresco o guardado. Si utilizas pan de conchadura te recomiendo retirarla y remojar únicamente la miel en el líquido. Sirve las tostadas calientes acompañadas de miel, frutas y mermeladas o nevadas con azúcar pulverizada. También son muy sabrosas con una bola de helado. Esperamos que te animes a preparar y disfrutar estas tostadas francesas. Nuevamente te damos las gracias por permitirnos llevarte lo mejor de nuestra mesa y lo mejor de nuestro arte. ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias!